en el público. Hoy les presentamos al nuevo integrante de John John Records, el mejor reggaetonero que ha existido. John, produciendo su nuevo disco y su nueva canción. John, 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 John. John, 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 John. John, John, ¿cómo te sientes al presentarte por primera vez en tu público? Sí, creo que yo seré un buen reggaetonero, creo que era un papel excelente, quiero llegar a lo más alto de las c noches, creo que soy sexy. Muchas páginas ya se han roto de récord por los usuarios que pasan a ver que les dedicarías a esos usuarios, por Internet. Les dedico todo mi cariño, de aquí gracias a Dios solo salió en el nivel cantoista de Y aquí mi voz ha sido excelente. ¿Qué le dedicarías a Wisin y Yande? Yo creo que son basura para mí. No hay nivel. Yo soy mejor que ellos. Ellos lo dicen en la basura. Señores, por nuestra parte fue todo. Para John John Records, John John.